Antonio Baudí fue un arquitecto español nacido en Reus, que estudió y desarrolló su trayectoria profesional en Barcelona, y que vivió entre los años 1852 y 1926. Inicialmente influenciado por el arte neogótico, Baudí transitó por el modernismo, pero su genialidad le hizo traspasar estilos, creando uno personal basado en la observación de la naturaleza. Esa observación se vio reflejada en su obra a través del uso de superficies regladas, como el hiperboloide y el parboloide hiperbólico. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Baudí culminará en un estilo orgánico inspirado en la naturaleza, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Todo su trabajo está marcado por las que fueron sus cuatro grandes pasiones, la arquitectura, la naturaleza, la religión y elabora a Cataluña. En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién iniciadas obras del Templo de la Sagrada Familia, modificando totalmente el proyecto inicial, convirtiéndola en su obra cumbre. Al trabajar en varias obras a la vez, tuvo que rodearse de un gran grupo de profesionales. En su estudio, se formaron numerosos arquitectos, que con el tiempo alcanzarían gran renombre. Vivió dedicado por completo a su profesión, inmerso en una profunda religiosidad en la que encontraba paz espiritual. A menudo se ha pintado la imagen de un gaudiuraño y antipático, pero la gente que lo trató más de cerca, lo describió como una persona afable y cortés. El 7 de junio de 1926, mientras se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, fue atropellado por un tranvía. Murió tres días después, a los 74 años de edad, en la plenitud de su carrera. En su lápida, figura la siguiente inscripción. La belleza es el resplandor de la verdad. Y como que la arte es belleza, sin verdad, no hay arte. En el año 2005, la UNESCO declaró al Templo de la Sagrada Familia, Patrimonio de la Humanidad. Hola, me llamo Xerxa y personalmente me encanta la arquitectura de Gaudi. Y este pasado invierno, fue a visitar a la arquitectura en Barcelona. Y me encantó y pensé que los tipos de arquitectura fue una inspiración a muchas personas y me gustó. ¡Gracias! ¡Gracias!